...de Dial Radio TV, gracias por atendernos. Gracias a ustedes por llamarme. Si estoy escuchando medio mal, medio cortado, en algunas partes no te escucho, por las dudas que no respondan. Bueno, ¿ahí cómo me tomás? Ahí te tomo vosotros. Bueno, me alegro. Bueno, Mateo, te dicen Teo, ¿verdad? Me dicen Teo, sí. Bueno, Teo, nos gustaría que nos cuentes la historia de vida que llevas adelante junto a tu perro, Ciruja, ¿verdad? Así se llama. Sí, Ciruja, Cisarrita, que es una perroquilla del papá que está tenida hace unos meses. Y este estilo de vida río nace hace unos años, hace 15 años, cuando decidió la gran trabajo. Un trabajo que tuve durante casi 13 años, en la asignia de dependencia. Y bueno, de apuntar a hacer lo que realmente me gustaba, que la viajaba en un solo lugar. Bien. ¿Ya has recorrido gran parte del país? Sí, Argentina recorrí casi todo en mi viaje anterior, antes de la pandemia, que me agarró en Brasil. Hice Argentina, hice Paraguay, hice Chile, la cuarta y la zona de Chile, y un poquito de Brasil que estoy en el agarrón de este. Bien. Bueno, Teo, y contanos, ¿cómo sustentás los gastos? Algo estoy mostrando en imágenes en estos momentos, pero me encantaría que vos lo cuentes. Algo, yo ahora estoy sustentando el viaje, haciendo chapitas para mascotas, para perros y datos. Estoy bajando la campaña de identificación de nuestros animales. Es muy importante que los que no sepan los teléfonos, es una oportunidad de ver en el caso de que se pierdan. Pero he hecho varias cosas durante mi otro viaje anterior a la pandemia. Yo adelanté desde Buenos Aires, viajando con un proyecto de juegos y de construcción, me daban pasos de secundarios, todos los durados de ciudades, estaciones secundarias, estaciones secundarias, y organizaba la noche, encuentro un juego de mesa a la gorra, al sobre, como se lo dice también. Y acá en San Rafael estuve trabajando en varios lugares, en el espacio superior también, con el dos. Bien, repetime, no sé si lo dijiste anteriormente, se entrecortó también, pero, ¿de dónde sos vos? Originariamente es una pregunta medio difícil que me hacen toda la gente que se acerca, y la respuesta siempre es la misma, y es una partecita de la canción de Drexler, que dice, de todos lados, un poco y de ningún lugar del todo. Mirá vos. Y la pregunta es, ¿dónde la siguen haciendo los aires? Pero viví un poquito de tiempo, pero es mi padre de la diputada, así que estuvimos viajando por todos lados. Y más allá de dónde estoy, sino de dónde me identifico. Hoy mi lugar es Córdoba. Córdoba es una provincia que armé, amé todas las vidas que siempre se me hizo vivir allá, y bueno, por suerte cuando me agarró la pandemia, pude volver para allá y ir por primera vez. Bien. ¿Cuánto hace que estás visitando San Rafael? Estoy hace unos días, que más o menos hace cuatro o cinco días, que pudiera quedarme una semana, pero la verdad que nos ha gustado tanto, y hemos sido muy bien recibidos, que hemos decidido quedarnos un par de días más, cual es la decisión de la que yo sirvo, me acompaña nomás. Decinos, Teo, ¿y dónde te ubicas actualmente vendiendo estas chapitas? Estoy enfrente del Banco Crédico, en la avenida de Poli Tirigoya, en el centro, y por la mañana y por la tarde. Bien. ¿Y la gente se acerca? Sí, la gente se acerca, mucha gente, porque hemos, por suerte, tenido buena discusión con las redes, entonces nos han reconocido, sobre todo a la tarde, y nos preguntan mucho, muchas veces se acerca de decirnos que el sueño de ellos es de estar, que no se animan, así que voy a aprovechar este espacio para decirle a la gente que está luchando, que tiene el mismo sueño, que se anime, que lo haga, parece como si fuese a veces frases de libros de autoayuda, pero la vida es una sola, y creo que hay que aprovechar y hacer lo que cerramos cuando queremos, después el cuerpo ya no responde, porque viajar también es un caso de energía bastante grande, así que bueno, hay que aprovechar las oportunidades y tomarse el valor, dejar los miedos atrás, que a veces se utiliza de hacer un montón de cosas en la vida, y que los miedos a veces se rompen cuando nos enfrentamos con la realidad, nos damos cuenta que la verdad que los miedos eran psicológicos y que la realidad es otra. Exacto. Teo, ¿y dónde emparás? ¿Dónde vivís mientras estás de provincia en provincia recorriendo el país? Y ahora estoy viajando en moto, así que estoy un poquito más limitado, mi viaje anterior de cuatro años, tres años fue en una camioneta donde tenía una casita atrás, entonces tenía lugar ahí donde parar o cocinar. Ahora estoy viajando en moto, que si bien es un viaje un poco más económico, desde el combustible y si se rompe algo, si no, pues bueno, tengo que conseguir a alguien que me aloje por si me tenés que frío a veces el dispositivo y el carpa. Entonces me ando moviendo por vínculos que he conocido viajando, gente que se ofrece a hospedarme, también me gusta la aplicación de los viajeros, grupo de motoviajeros, hay muchas herramientas, un poco más limitadas ahora por este concepto que estamos viviendo de la pandemia, pero siempre sale algo. Ahora por su acceso estoy alojado en el sal, en el centro, estoy en una casita ahí en el centro y me viene bárbaro para venir a trabajar. Buenísimo. Teo, y contanos por favor características de la moto en la cual te moves junto a tu mascota. ¿La característica? Sí. Ahí va. La moto es una sanolita sapucay, una 150, es una moto luchada que compré este año y bueno, es bastante limitada para el viaje, pero la verdad que vamos, me lleva y me trae para todos lados, así que vamos con eso. Bien. ¿Y cuál es tu objetivo? ¿En cuanto a qué? A lo que se viene para vos. ¿En el viaje? Exacto. Exacto, bueno, ahora estoy con ganas de arrancar nuevamente, me gustaría volver para Córdoba donde tengo mi camioneta y poder arreglarla porque la verdad es que la pandemia la decía ahí estacionada y acomodarlo un poco y volver a salir. Espero que era el norte a sentir invenciones, perientes, es muy bello y si se puede salir del país diría que al igual que nos falta atención. Bien. Bueno. Bueno, nos ha encantado conocerte, conversar con vos, bienvenido a San Rafael, espero que siempre te lleves los mejores recuerdos de nuestro departamento y bueno, invitamos a la gente a que pase, ¿verdad? Donde vos te encontrás. Sí, a la necesidad para llevar una chapita, para charlar un poco, estamos siempre de 10 a 1 y de 17 a 20. Perfecto. Gracias, que tengas buenas tardes. Chao, buenas tardes. Chao, chao. Mateo González, Teo le dicen, habitualmente los más conocidos, recorre el país en moto junto a su perro, a su mascota, ciruja, y bueno, para solventar los gastos que tiene mientras se recorre el país, va parando en diferentes provincias, localidades, por ejemplo, hacen días que están en San Rafael y bueno, para solventar esos gastos vende chapitas, ¿sí? Así que bueno, conocimos la historia de Mateo González que por estos días visita el departamento de San Rafael. Música